Recetas felices Pastel de carne para una familia de 5 Eso es comida, ¿no? Ok, primero pique la cebolla Pero sea cuidadoso Las cebollas te harán llorar Te haré llorar primero Ahora necesita carne y migas de pan No tengo nada de carne Así que creo que duplicaré las migas de pan Puede ser un pastel Siguiente, ahora un huevo Y finalmente menta fresca Fue una brisa, no podía ser más fácil Ahora al otro por una hora Y su familia lo disfrutará Oh, ya no están ¿Quién los necesita?